Música Serán casi 15 mil efectivos de seguridad los que arribarán a Michoacán por tierra y aire para resguardar las sedes donde se aplicará el examen nacional de conocimientos, habilidades y competencias docentes además de que mantendrán bajo vigilancia las diversas carreteras en el estado Para esta y otras noticias, visita misitacuaro.com Música